En cuanto a la producción, ¿qué es la parte que más te gusta? A mí la parte que más me gusta es de la producción, es como tal los arreglos, como cuando recibes la canción y te dicen, ok, haz tu magia, yo siento que te entregan solo la canción, así como guitarra y voz, nada más, te dicen, quiero que mi canción sea grande, quiero que mi canción tenga esto, entonces cuando te permite esa creatividad, como, ok, entonces va a meter esto, esto, entonces cuando empiezas a probar, entonces esa parte de experimentación es la que más me gusta, también me gusta mucho la producción de voces, como sentarse, grabar al artista, darle las voces y quica voz, esa parte me parece muy bacana porque fue lo que más me costó y lo que más como que le metí trabajo, entonces ahorita siento que dentro de mis trabajos lo que más intento destacar es como esa excelencia en las voces, además de todo lo demás, pero siento que las voces siempre intento que estén como, sí, y sobre todo perfectas con lo que el artista quiere, no de que la canción tenga que tener la voz afinada al punto exacto, que eso es muy, si el artista necesita que esta parte suene súper sentida, súper íntima, entonces mira, entonces acércate aquí al micro, entonces susurra un poco más, aquí cuidado con las vocales porque cuando te acercas suena más la saliva, entonces ese tipo de cosas, como que ya uno sabe cómo dirigir ese tipo de sesiones, entonces son muy bacanas porque son súper creativas y también el artista se permite como narrar lo que siente.